Somos tu voz. Nos conectamos con México para conversar a esta hora con Lisbeth Guerrero. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, miembro de la organización no gubernamental Apoyo a Migrantes en México. Lisbeth, un gusto saludarla, bienvenida, ¿cómo está? Como siempre es un gusto para mí estar con usted nuevamente. Lisbeth, hace tiempo teníamos pendiente hacer este contacto con usted porque poco a poco hemos visto cómo la situación se ha ido tornando más crítica en la frontera entre México y Estados Unidos pese a que uno pudiese pensar que pudiese ocurrir lo contrario a propósito de las medidas que se han aplicado desde Estados Unidos y desde el propio México. Pero en las últimas semanas vemos que se multiplican noticias sobre camiones o trailers que se encuentran con migrantes hacinados. También a veces están en sótanos de casas, en viviendas, algunos han sido secuestrados, otros ajusticiados, incluso hace meses nosotros hablábamos con una periodista venezolana que estuvo en la frontera y nos hablaba también de cómo ha arreciado la acción del crimen organizado en México. ¿Cuál es la situación hoy por hoy con los migrantes? Sí, lamentablemente lo que acabas de señalar es lo que es ocurriendo todos los días, la situación se complica más. Efectivamente arrecian las desapariciones, los secuestros, personas varadas, como hay ahorita por ejemplo un tren varado en Zacatecas con 3.000 migrantes en el techo. Restricciones no sólo para seguir avanzando sino incluso personas que se quieren quedar en el país donde ya no les están dando una tarjeta de visitante por razón en un bar. Y bueno, pare usted de contar porque realmente la situación lejos de minimizar aprecia todos los días más. ¿Y cuáles son esas medidas? Porque también hemos visto que del lado mexicano se han anunciado ciertas acciones que parecieran endurecer más el panorama para los migrantes. Y también está la sombra de estas leyes que han sido aprobadas en estados como Texas y se han ido multiplicando que apelan a la deportación inmediata. México ya ha dicho no vamos a recibir a migrantes deportados, pero ¿cuáles han sido esas nuevas políticas migratorias que ha aprobado o puesto en marcha el gobierno mexicano? Mira, una de las cosas que en lo particular a mí me sorprende mucho en cuanto a las nuevas medidas fue el supuesto convenio suscrito entre Venezuela y México. Hace alrededor de dos meses se anunció que se había firmado un convenio donde se estaba aprobando, apoyando la devolución voluntaria a venezolanos, yo en lo particular pongo el voluntario entre comillas, y que a cada venezolano que se devolviera le iban a dar unos 110 dólares. A mí me sorprende muchísimo puesto que muchos de los venezolanos que incluso se han querido devolver voluntariamente han acudido a nuestra embajada en México y les han dicho que tienen que pagar su pasaje. Entonces no se entiende cómo es un convenio que fue firmado supuestamente privado, es secreto cuando está tratando de gente, y son una de estas nuevas medidas que se ha tomado en conjunto entre el gobierno de México y Venezuela. Ahora Lisbeth, ¿cuál es la situación de los migrantes venezolanos allá? Hay unos que están de paso porque lo que quieren es seguir su curso, llegar a los Estados Unidos, pero hay algunos que si buscan regularizarse allí en México, tener un estatus legal, ¿cuáles son las posibilidades de que puedan hacer vida en ese país? Mira, posibilidades sigue habiendo, ¿ok? México, a pesar de toda esta situación que se está receando en cuanto efectivamente al crimen organizado y todas las situaciones de peligro que hay, este sigue siendo un país que brinda posibilidades de que las personas que desean estar aquí puedan desarrollarse, puedan tener una estabilidad. El problema que se está dando, o sea, igualito, pueden acudir a pedir refugio si cumplen los requisitos establecidos en la medida de los juzgados, que bueno, van al hecho de la violación masiva de derechos humanos, que lamentablemente sabemos que en nuestro país ocurre. El problema que está ocurriendo es que, por ejemplo, cuando tú empiezas el proceso de refugio, una vez lo empiezas te entregan una constancia de trámite y esa constancia de trámite te permite acudir al Instituto Nacional de Migración Mexicano para hacer el canje por una tarjeta de visitantes por razones humanitarias. Tarjeta que, a su vez, te permite acceder a trabajos, a estar en un estatus legal mientras sale la resolución definitiva. En estos momentos, estoy hablando cuatro meses ya atrás, más o menos, la tarjeta no la están dando, a pesar de que, por ley, están obligados a darla. Esa tarjeta no la están dando. Entonces, la persona dura de ocho meses a un año buscando un refugio, pero igual durante ese tiempo tampoco tiene un documento legal que le permita buscar trabajo. Están escuchando, amigos oyentes, a Lisbeth Guerrero. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, miembro de la organización no gubernamental Apoyo a Venezolanos en México. A propósito de esto que está ocurriendo con el crimen organizado, el propio gobierno mexicano lo ha reconocido, ha dicho que está sucediendo, pero en ese contexto se han anunciado medidas para tratar de frenar la acción de estos grupos criminales, Lisbeth. Lamentablemente aquí hay una impunidad muy grande en cuanto a eso. Se sabe a voces todo lo que ocurre, sobre todo hacia la zona fronteriza, y lo que está ocurriendo ahorita con nuestros hermanos migrantes de cualquier nacionalidad. Y es muy poco realmente lo que se hace. No hay medidas claras, precisas, de resolver o que por lo menos uno vea que pretenden resolver la situación. Escuchan a Lisbeth Guerrero, ella es abogada, defensora de derechos humanos y miembro de la organización no gubernamental Apoyo a Venezolanos en México. Al margen de lo que está ocurriendo con el crimen organizado, ¿cuál es el trato que reciben los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades de parte de los organismos y los funcionarios de seguridad o de protección? Yo no quiero meter a todo el mundo en un saco, porque, bueno, como bien decimos, no todo el mundo, bueno, lamentablemente, no todo el mundo es malo. Pero sí hay muchas vejaciones de parte de autoridades estatales, de parte de migración, de parte de organismos que se supone que deben proteger, donde sigue siendo lo que hemos hablado algunos meses atrás, persecuciones contra los migrantes, vejaciones, maltratos. Tienen una cita del CDP-1 que les permite, por ejemplo, llegar a la frontera, sin embargo, se las rompen. Personas que estando ya en lo que se llama la frontera norte, para llegar a su cita, los han devuelto completamente a la frontera sur. Familias, incluso con niños pequeños, se los han hecho. Entonces, hay una situación bien delicada con el migrante y apoyada, lamentablemente, en algunos casos, por las autoridades. Lisbeth, a propósito de eso que menciona de la cita, ¿qué tan eficaz o eficiente es la asignación de citas a través de CDP-1? Bueno, incluso esta periodista venezolana con la que hablábamos nos decía que los grupos criminales ahora secuestran a los migrantes y les roban la cita del CDP-1 para pedirles dinero a cambio. Pero, ¿qué tanto está funcionando la asignación de citas a través de CDP-1? Y por otra parte, siendo que, bueno, se acercan las elecciones presidenciales en México, ¿qué tanta relevancia se le da al tema de migración en el debate y en las propuestas? Te respondo a la primera pregunta. Lamentablemente, hemos visto también en los últimos meses como la cita está tardando mucho más para salir, ¿ok? O sea, si me lo preguntas como organización que defiende la situación de las personas migrantes en México, obviamente, al que quiere seguir a Estados Unidos es nuestra recomendación. O sea, no te entregues, no cruces ilegal, espera la cita. Ya sabemos que es un proceso lento y a veces la gente se desespera, pero en medio de todo es la mejor solución en estos momentos. Pero sí se está demorando. Hay personas que ya tienen seis meses, siete meses esperando la cita y la cita no les ha salido. Aquí vale la pena hacer una acotación que la gente entienda, sobre todo, como decimos, que la gente esté informada antes de salir de Venezuela y entienda que no hay ninguna forma de que nadie les adelante una cita. O sea, las citas tienen un proceso, es un sistema y el que les diga que se las adelanta o se las consigue es una vilestad. Por el lado de lo que hablabas de las elecciones, sí, efectivamente, estamos en ese tiempo electoral y es lamentable, muy lamentable, cómo se ven los debates que realmente hay muy poco interés en lo que es el tema migratorio. Hubo una candidata incluso que en el primer debate, cuando le hablaron del tema migratorio, si respondió dos palabras fue mucho. Después de eso lo que dijo es vamos a seguir en este tema con otra pregunta. Entonces, evaden mucho el tema migratorio, no les interesa realmente. Ahora, Lisbeth, ya no hablando de México, sino más bien de Estados Unidos, país vecino. Allí el candidato, virtual candidato de los republicanos a la presidencia de la república, Donald Trump, ha dicho, por ejemplo, que la frontera es utilizada por integrantes de bandas delincuenciales para llegar a otros países. En el caso de México, las autoridades de ese país han dicho algo sobre el tren de Aragua. ¿Se ha confirmado, por ejemplo, su presencia allá? ¿Confirmado o no? Ahora, esto es un criterio muy particular. Yo sí creo que cada país tiene derecho a establecer sus propios mecanismos migratorios. Y en lo particular, creo que el CDP1, una de las fallas que puede tener es el hecho de que no se confirman antecedentes penales de las personas que cruzan. Bien lo sabemos, lamentablemente, de noticias, como ha habido hechos en Estados Unidos donde hay gente de nuestra nacionalidad que ha estado implicada, situaciones que ya son repetidas en países latinoamericanos donde se genera caos y pareciera, uno no tiene las pruebas, pero pareciera, obviamente, que fueran mandados a generar ese caos para ponernos entre la de juicio a la comunidad venezolana. Entonces, sí debería haber algunas medidas más extremas en cuanto a ese tipo de controles. Lisbeth, ya para concluir, por una parte, para que la gente se haga una idea, ¿cómo es la dinámica con los trenes? Que los migrantes se suben allí como al techo de los trenes para tratar de cruzar la frontera. Y segundo, ¿cuál es la situación en los albergues? Porque, por ejemplo, ya se cumplió un año de ese terrible incendio que se registró en el albergue de Ciudad Juárez. ¿Es un año después? ¿Cuál es la realidad y qué pasó con ese caso? Lo de los trenes, en primer lugar, es peligrosísimo. No peligroso, peligrosísimo. Lo que pasa es que precisamente por lo que pasa de las vías, primero, por un lado, por la carganza de la cita de Ciudad Juárez. Y segundo, por lo que ocurre cuando la gente tiene la cita y lo que comentábamos anteriormente de que le rompen la cita, los devuelven desde frontera norte a frontera sur. La gente se está arriesgando todavía más a subirse a un tren que, ojo, no es que el tren está parado y yo me subí como quien compró un boleto y me monté. No, es que el tren va andando y va andando y se montan a la fuerza y en situaciones bastante complicadas y tenemos personas de nuestra nacionalidad que han perdido la vida, que han quedado amputadas en sus piernas y en brazos por montarse en el tren llamado La Bestia o conocido comúnmente como La Bestia. Además de eso, como está pasando actualmente, precisamente porque ha aumentado el nivel de personas que están utilizando La Bestia para seguir a frontera norte, el gobierno ha tomado medidas como dejarlo detenido durante muchos días en un sitio, devolverlos de un sitio que estaba más cerca y devolverlos a otro para que no puedan llegar a frontera norte. Entonces, la complicación con La Bestia es bastante grave. Por el otro lado, con lo de Juárez, primero, aclarar que no es un albergue, es una estación migratoria, es un centro de detención de migrantes y bueno, todavía tenemos a nuestros dos chicos venezolanos detenidos sin poder ver a sus familiares un año después de la tragedia, el comisionado de migración que está señalado como también vinculado a proceso como llaman aquí, suelto, incluso visitando Estados Unidos, no solo los que están en México sino incluso visitando Estados Unidos, la familia sin reparación del daño todavía, esa es la situación todavía a un año de la tragedia. Muchas gracias Lisbeth por haber compartido hoy con nosotros un abrazo y que tenga feliz día. Que tenga un excelente día. Igual para usted, Lisbeth Guerrero, amigos oyentes, a quien escuchaban, abogada, defensora de derechos humanos y miembro de la organización no gubernamental Apoyo a Venezolanos en México. Queremos escuchar tu voz. 0414 119 7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia 0414 119 7230 014 119 119 119 119 119 119 119 129 Gracias.